Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el juego de Lego de Minecraft Y he recomendado para más niños de más de 8 años La abrimos si queréis, vamos allá Por aquí Wow, cuantas fiestas Wow, cuantas fiestas Ok Aquí las instrucciones Una revista Con otra manera Más fiestas Chicos, he pensado que lo voy a hacer a mi manera y no de las instrucciones Vamos a abrir las bolsas Vamos a poner una base, a ver cual ponemos Vamos, vamos a poner esto por aquí Bien Mirad chicos Mirad chicos ¿Cómo te estoy haciendo? Está chuli Mirad chicos Mirad la base que he preparado Que chuli Mirad chicos Mirad chicos Mirad chicos Ups Ups A lo vuelvo A lo vuelvo Calibren todos estos chicos Chicos, que sepáis Que mi padre Que mi padre jugaba conmigo a la play Con el minecraft Con el minecraft Me gusta a mi hacer el diseño, no como las instrucciones ¿Qué es lo que suele? ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver si está así Vamos a buscar los tres personajes Está así Mira chicos La espada Pues está aquí dentro La he encontrado Ya podemos romper este Sí. Voy a ponerse en el chico. Mirar, chicos. Estoy con su espada. Vamos a romper. Bien. 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 ¡Bien! Mirad, chicos, si viene el fantasma y el spider. Vamos a ver si están por aquí. Aquí está el cuello. Voy a ponerlo. ¿Y dónde está la cabeza? ¡Aquí! ¡Mirad, chicos! ¡Ya ha montado el zombie! Toma, mi amor. Ahora la araña. ¿Dónde estará? Chicos, estoy encontrando piezas de la araña. ¡La cabeza! ¡Pum! ¿Qué araña? ¿Qué araña? ¡Ah! ¡Qué solo abrazo! Voy a ver las situaciones. Esto no... Mirad, chicos, la araña. ¡Espis! ¡Socorro! ¡Un araña y un zumbi! ¡Ale! ¡Ale! ¡Estoy haciendo una cueva! ¡Mirad, chicos! ¡Para que no puedan entrar ni la araña ni el zumbi! ¡Bienvenidos al terreno! ¡Chicos, mirad cómo ha quedado mi escondite! Aquí está Steve, aquí el zumbi y aquí la araña por si nos quiere robar este tesoro. ¿Os gusta? Antes de despedirme voy a mandar unos cuantos saluditos. ¡Hola, Ima! Dreamer07 ¡Un besito para ti! ¡Muah! ¡Hola, Paula de Puebla! ¡Te gustan estos videos! ¡A que son muy chulis! ¡Hola, Ana Cecilia Ávila! ¡Qué guapa estás y qué mayor guapísima! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Chloe! ¡Veras, Villeta! ¡Te gustan los videos y qué mayor guapísima! Chicos, si os ha gustado este video no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós, chicos guapos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!